Los números de Rosín. Largá un poco esa paella, Rosín, y trabajá, viejo. Muy bien. Son preguntas que se contestan solo con números. Y empiezo por vos, Franco. Bueno. ¿Cuántos encuentros se produjeron en tu programa? Estamos cerca de los 1.250. Ok. Un numerete, eh. Carlos, en las Olimpiadas pasadas la delegación argentina trajo tres medallas. ¿Cuántas medallas crees que puede traer en esta oportunidad? Otras tres. Otras tres. Ingrid, ¿medidas? 90, 61, 92. Muy bien. Para alegría de Luis. Del porteño. Tommy, una pregunta que a las chicas les interesa. ¿Cuál es tu récord? Tranquilo, pibe. Pensalo, pensalo. Tranquilo que todos volvemos a nuestras casas después. No, no, no. Yo te voy a decir algo. ¿Me vas a creer si te digo la verdad? Sí, aunque seas de Newell's. No, me asusta decirlo. Fene y yo te estamos mirando seriamente. Fue por única vez en mi vida. Tengamos en cuenta que fue todo el día. Desde la mañana hasta la noche. ¿Cuánta hora? ¿Cuánta hora? ¿Cuánta hora? No, vamos. Yo le pondría, yo le pondría el detector. No, 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 no. No, no, no. Gracias, Tommy. ¡Anda! 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 Te despertaste, ¿qué te pasó? ¡Dejátele! ¡Anda! ¡Mentira para Tommy Douglas! ¡Anda! Robinho había dicho 10. ¡Dígame! ¡Lo matamos! ¡Y que nos quedé zartado este Rodrigo! ¡Claro! ¡15! ¡10 era como para creerle! No, 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 no. ¡15, no! ¡Era joder! ¡10 es para creerle! Pero si es verdad, tenés que mentir. Tenés que decir 7 para que te crean. Por eso aclaré. ¿Viste? No, bueno. Si te digo la verdad, no me ibas a creer de vuelta. ¡Oh, bueno! ¡Toy! Bueno. ¿Qué sé yo? Habría que buscar la otra parte para que diga la verdad. Tengo un par de testigos amigos acá que están acá. ¿Cómo testigos? Era la sumatoria de todos los muchachos. ¿Tenías testigos en ese momento? No, llegó a 15 porque había gente que colaboraba. No eran testigos, eran colaboradores. Ahí va. Lo importante es tener una barra que te apoye. Y así llegás a 15, entre los de uno y los demás. Y que de vez en cuando te hagan un cambio. Se ve que había dos en el banco ahí. Cuando quiso hacer el 16 y no pudo, le dirán marico.